La violencia, el narcotráfico, los trenes, ¿cómo están? ¿Cómo no va a estar preocupada? Debería estar preocupada y está con justa razón. Gracias, Fernando. Espera un minutito, enseguida te vas. Bueno, te habíamos prometido tres datos, un homenaje. A ver, foto de Horacio Rodríguez Larreta, por favor, señor director. Ahí la estamos viendo. El candidato, Rodríguez Larreta, insiste en que Macri, si es que llega a algún tipo de alianza o con los radicales o con el Frente Amplio 1, no entrega la capital, él se siente el que tiene mayores posibilidades. Hay quienes dicen que Macri ya lo está apoyando, por eso salen versiones de Miquetti integrando una fórmula con Macri a nivel nacional, cosa bastante complicada porque yo lo doy a la capital federal, pero ahí está, es Rodríguez Larreta. ¿Qué tenemos ahora? Margarita Stolwizer, es la cabeza del GEN, integra en el Frente Amplio 1, ha sido candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es lo que acaba de decir, y recuerden lo que anticipamos en este programa hace un par de domingos, que Elisa Carrió va a hacer un problema que no sabía si se podían resolver, no la quiere Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires. Acá Fernando Sánchez se ríe. Todo se resuelve con las paces. Así que no se percibe Margarita. Y ahora, ¿quién tenemos? A Carmen Argibay, por favor. ¿No? ¿Quién es? Ahora la cambiamos. Carmen Argibay ha sido la jueza de la corte que ha muerto, 74 años, padecía una enfermedad, no la pudo superar, pese a que todo el mundo creía que sí, se ha muerto una jueza, una jueza de calidad, de independencia, incluso no quería atender llamados ni de la Presidenta ni de miembros del Poder Ejecutivo, luchó por la mujer, luchó por la independencia, un homenaje. Y al final, Guado de Pedro, Guado de Pedro es diputado nacional, integrante de la Cámpora, de la conducción de la Cámpora, integra el Consejo de la Magistratura, es apoderado del PJ bonaerense, que es el que firma las listas, y vicepresidente cuarto del PJ nacional. Debe ser, hoy por hoy, el hombre de la Cámpora con más poder efectivo. Gracias por haber aguantado. Gracias, amigo. Ahora hablamos con Marco Novaro, un analista, un hombre de opinión certera, sobre qué país es el que viene y qué país le deja a Cristina Fernández a los que puedan venir. ¿Cómo te va, Marco? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? ¿Qué país te estás imaginando que va a dejar la Presidenta, que ella opina que va a dejar un país como para que lo aprovechen los que vienen? Bueno, todo depende mucho de la comparación que hagamos y también de lo que valoremos. Y si comparás con 2003, con 2007, comparás con 2011. Si uno piensa el periodo de Cristina Kirchner como Presidenta, digamos que mucho no avanzó ni en términos de generación de empleo privado y productivo, se generó empleo público, básicamente. El crecimiento se está revisando ahora y no es tanto como dicen. Este año va a haber crecimiento negativo. Y la inflación creciente y problemas de todo tipo en el comercio exterior, en la relación de Argentina con el mundo, que se ha ido agravando, problemas institucionales que se agravaron, problemas de seguridad, sin duda se agravaron. O sea que el balance no es del todo bueno si lo comparamos con 2007. Y creo que parte de la discusión tiene que ver también con el hecho de que si nosotros pensamos en la cantidad de oportunidades que tuvo el kirchnerismo para hacer mejoras efectivas, me parece que el balance es aún peor, porque un gobierno hay que medirlo no solamente por lo que hace, sino por lo que puede hacer. Sí, por lo que hizo y lo que no hizo. Y por qué no hizo lo que no hizo. Una cantidad de cuestiones que Cristina Kirchner incluso prometió en 2007, la famosa reforma institucional para mejorar la calidad del Estado. Hoy por hoy tenemos un aparato estatal que es evidente que lo que hace lo hace muy mal y muy caro. Y falla en sus cuestiones primitivas. ¿Qué tiene que dar? ¿Seguridad? ¿Qué no da? Educación que está cuestionada por su calidad. La asistencia a la pobreza, incrementar a los pobres. Muy complicado ese Estado. El kirchnerismo en general, yo creo que lo que hizo fue tapar los problemas con una enorme cantidad de dinero y esos problemas han resurgido con el tiempo. Y falseando números. Y además, sí, efectivamente, mintiendo cuando los números no... No puede ser que un jefe de gabinete o un ministro de Economía no puede decir cuántos pobres hay en el país. Efectivamente. Ahora, me parece que de todos modos la discusión esta sobre la década ganada también para el kirchnerismo es un problema porque lo ubica en el pasado, ¿no? O sea, si el kirchnerismo... La década ganada es mirando para atrás. Exactamente. Entonces, bueno, nos dedicamos ahora a lo que viene. El kirchnerismo ya mucho no tiene que hacer. No, no, pero está ocupado en el discutir el pasado. La presidenta que decía hicimos 6 millones de puestos de trabajo, 5 millones de cualidades y no hablaba de la inflación, de la inseguridad y siguen sin hablar y ahora, ¿qué hacen? O lo niegan o no te contestan. Este es el nuevo relato. Bueno, a mí me parece que ahí hay más un problema, digamos, de... Creo que tenés razón, pero yo agregaría algo más, que es muchas de las cosas que está haciendo efectivamente el gobierno no lo puede decir, ¿no? O sea, el gobierno está haciendo un ajuste. Está tratando de lograr que los sueldos son menos que la inflación. Pero, Kicillof, bueno, esto hay que dejarlo claro. El ancla hoy no es ni el... Es que los sueldos no crezcan a nivel de la inflación. Y esto es lo que está pasando hoy en la Argentina y esta es la demora en aumentar el mínimo no imponible, en asignaciones familiares, que en algún momento lo van a tener que hacer. Exactamente. A eso sumemos el esfuerzo que está haciendo por endeudarse, ¿no? El gobierno habló durante mucho tiempo del desendeudamiento, de que iba a dejar un país sin el pasivo que ellos habían recibido. Y la verdad es que van a dejar un país con deuda en default después de 12 años de haber podido negociarlo y con nueva deuda que se está contrayendo altas tasas de interés en muchos casos de forma muy apresurada. Hay que decir que estos bonos que se lanzaron al mercado para Repsol 5.500 millones o 6.000 la tasa es altísima. No era 8 y pico como dijo Kicillof. Sí, no, no. Está cerca del 10. Exactamente. Y con garantías especiales que vuelven mucho más caros. Y miren la confianza que hay de pierda que Repsol vendió la mayor parte de los bonos. Así es. Ahora, yo creo que de todos modos la discusión en la transición más allá de esta cuestión que me parece que es parte de un debate sobre balances donde el gobierno tendrá su verdad y cada uno puede mostrar sus datos me parece que el hecho de que se esté discutiendo política económica que se esté discutiendo la necesidad de reformar las políticas de seguridad y demás me parece que ha aireado bastante el escenario porque el oficialismo sigue con su diatriba ideológica y sobre el modelo para discutir eso viene de afuera del gobierno viene de afuera pero me parece que el gobierno un poco ha ido forzado por las circunstancias ha tenido que girar digamos ha tenido que girar en materia económica ha tenido que mostrarse más cerca del peronismo a disgusto a disgusto todo lo que quieran yo lo que decía al principio y vamos a uno de los temas que también quería tratar con vos el peronismo vuelve a aparecer porque Cristina Fernández y Néstor Kirchner no encontraron una solución para que no aparezca sin duda sin duda pero es una muestra de realismo que el kirchnerismo esté cediendo y esté entregando varias de sus banderas el PJ aparece pese a Cristina Fernández de Kirchner exactamente y como un salvavidas el cual tratan de refugiarse bueno porque digamos es muy claro que si la Cámpora va a elecciones no es que saca el 20% no sacan prácticamente nada inventaron unidos y organizados que era la Cámpora más otras organizaciones del PJ para que no tuviera espacio el partido justicialista y donde están ahora los de la Cámpora y el partido justicialista y bueno si lo que pudieron hacer es ese happening del mercado central que bueno no generó mucho entusiasmo digamos me parece que ese realismo es hay que valorarlo no me parece que haya desestimado o que la realidad te pasa por encima bueno es un realismo a disgusto pero es un realismo al fin digamos bueno tuvimos que devaluar habíamos dicho que no íbamos a devaluar jamás devaluamos nos tenemos que endeudar porque toda la estrategia financiera se nos vino encima digamos cayó porque era básicamente insostenible tenemos que tener una actitud electoral un poco más pragmática y ir y negociar con los gobernadores y tal vez con Scioli me parece que eso es mejor que si hubieran mantenido en sus 13 y tal vez hubieran generado una bomba de consecuencias igual siguen jugando con eso porque la presidenta le haga magos a Macri y cuente que lo recibió rompiendo un pacto de no contar y que quieren que piense que yo también guardo y puedo apoyar afuera en lugar de apoyar adentro hay un juego como vos preguntabas un poco a Vidal creo que es cierto que hay un juego entre Cristina Kirchner el peronismo y las alternativas donde sin duda hay una opción que es para el kirchnerismo puede ser mejor que el peronismo pierda bueno hay un sector de kirchnerismo muy duro que piensa eso que dice que Macri vaya que fracase y volvemos todo ilusión todo voluntarismo bueno pero es reeditar un poco el juego ese de Venem en el 99 contra Dualde y algo de sentido tiene más allá de que efectivamente es un juego un poco común ahora Marcos también apareció el Frente Amplio Unen que no es un dato menor en la política ¿cómo lo estás viendo? ¿cómo lo estás interpretando? bueno yo creo que digamos la recomposición del acuerdo cívico y social después del flaco papel que hicieron estas fuerzas cuando se dividieron en el 2011 los posicionan Lilita Carrió un punto un punto medio sí Lilita Carrió fue la más damnificada fue la que más actuó para romper el acuerdo cívico y social y después la que pagó principalmente los costos mientras que los radicales y por su lado el FAP el Frente Alrededor de Biner y el socialismo salieron un poco mejor parados pero de todos modos todos pagaron altos costos en 2011 por haberse peleado no pudieron explicar la razón de esa pelea y me parece que desde ese momento empezaron a recomponerse ahora está en condiciones de ser un contrincante de peso a nivel nacional la pregunta que te hago eso yo creo que hay que verlo depende mucho de cómo procesen su interna si tienen un montón de candidatos distintos y esos candidatos se pelean en las PASO eso los fortalece porque muestran su diversidad y después la unidad dentro de la diversidad o no o eso es una una forma de fragmentarse nos quieren dividir puede ser una presunción lógica obviamente si uno no tiene como adversario siempre hay que hacerle daño pero la pregunta es ¿podrán permanecer unidos? bueno creo que hay una chance porque está la experiencia de la fragmentación muy costosa yo creo que Carrió Solanas que son los inicialmente uno podría decir los candidatos a una ruptura a protagonizar una ruptura me parece que son los que más costos pagaron en su momento porque tenían muchos votos y los perdieron recordemos que Carrió había sido segunda en 2007 y después pasó a sacar 3% y Solanas hizo una excelente elección en la ciudad de Buenos Aires y después solo quedó muy marginado digamos en la elección contra Macri y Filmus entonces me parece que hay una experiencia que él está enseñando hay que cooperar ahora las condiciones para la cooperación no son muy buenas y además tienen contrincantes muy poderosos digamos entonces tal vez este frente puede hacer un buen papel en algunas provincias tal vez pueda defender bien su voto en las provincias propias y si tienen un candidato decente puedan si no entrar en el ballotage por lo menos hacer un papel decente ahora Marco una pregunta te quiero hacer y es el final uno habla con gente del PRO o habla con gente del radicalismo y dice las encuestas les muestran a ellos cierto hartazgo de la gente con el peronismo ¿vos lo estás viendo eso? si en muchas encuestas hay un aumento de la bronca en general diría es un hartazgo donde se valoran cosas del gobierno pero no se ve que el peronismo está ofreciendo alternativas hacia el futuro y en la medida en que no hay una crisis de gobernabilidad no se tampoco se considera que eso que el peronismo asegura que es que cuando las papas queman mantiene cierto orden y evita el caos eso sea algo que haya que valorar mucho no se va a votar como en el 2003 se va a votar con un poco más de libertad y menos miedo y entonces yo creo que hay una disposición de la gente a probar otra cosa Marco fue un gusto gracias como siempre terminamos acá esta edición de 14 días nos reencontraremos si Dios quiere el domingo a las 9 de la noche no se olvide pase una buena semana lo voy a estar esperando chau viajar es mucho más que conocer es conectarnos gracias ¡Suscríbete!